Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, que tal estáis aquí un día más con siempre vuestro amigo Bradquito comenzando Y bueno chicos, pues atención porque volvemos con Yosito Yosito, ¿dónde has estado durante todo este tiempo? Voy a colocar el cuellito porque no te gusta que lleve el cuello así en plan chulo putas Entonces, venga, que me cuentas Brapolla, 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 brapolla He estado enfermo y ni te has dado cuenta He estado en el hospital, ¿sabes por qué? He estado con depresión, con depresión Desde que juegas al Dreamleague, polla, soccer He estado con depresión y he tenido que estar ingresado Y ni te has preocupado por mí, niñorida Yosito, ¿qué dices? ¿Qué dices? Tampoco tengo tanta obsesión con el Dreamleague Soccer Simplemente pues me gusta jugar de vez en cuando Bueno, vamos a cambiar el aspecto a Yosito Oye, Yosito, pues vamos a cambiar un poquillo lo que es el aspecto Vamos a afeitarte Ahí estamos, te quiero ver, muy bien Y vamos a cambiarte también lo que es el peinado, Yosito Porque ese peinado la verdad es que ya no te pega, ¿vale? Yosito No me hagas salir al campo con ese peinado, Yosito Digo, polla, que ya me lía Ya me lía, polla, ya me lía Madre mía Con menos volumen, Yosito Uy, 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 así, así, así Vamos a ligar a tope, Yosito ¿Qué dices, polla? Con ese pelo, ¿tú crees que ligaré? Yo pienso que no Polla, no me, no me, no me No me times, por favor, ¿eh? No, yo no te estoy timando, Yosito Yo creo que este peinado te viene al pelo Nunca mejor dicho Y además te vamos a cambiar en lo que es el físico Porque has ganado altura Ahora mides un 88, está muy bien También has ganado un poquito de peso Esos croasanes por la mañana no te vienen bien Que dices, polla, no me quito los croasanes Que te reviento, ¿eh? Que eso es sagrado para mí, ¿eh? Ponme las botas que tú más quieras, ¿eh? Te dejo esta vez que tú elijas Muy bien, es muy amable, Yosito ¿Cuál te ponemos, Yosito? Que te he dicho que elijas tú, coño Eres tonto, ¿qué? No, vale, Yosito, vale, vale Ya voy a elegir, vale, venga, vamos A ver las merculias estas, venga Siempre te pongo estas, creo, ¿no? Pero bueno, da igual Vamos allá, por dentro No me la pongas por dentro Que parezco este furtel, por favor Colócame la camiseta por fuera No, Yosito, esta vez la vas a llevar por dentro Que me la pongas ¿Quieres que vaya a tu casa y te diga la cara Lo guapo que eres? ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga? Me cago Yosito, Yosito, no te portes mal, ¿vale? Yosito, ¿dónde vas? No te vayas a otro planeta, por favor, Yosito Vuelve Muy bien, así me gusta, Yosito Joder, hostia El color que le vamos a poner a Yosito Es el... Negro Un color negro, Yosito Un color negro, sí Ese negro es muy sexy, Yosito Tenemos que superar al Dream League Polla Soccer Por favor Tenemos que superar al Dream League Polla Soccer Así que todo el mundo A la de... Una Tenéis que darle al like Tres, dos, uno, cero Ah, mierda, era el uno, ¿no? Ya Venga, tenéis que darle al like Por favor, todos No, Yosito, basta, basta Ya está, ya está Tranquilo, joder Que vas a salir de mi canal Queda en cuanto Para que salga P18 y sea su historia ¿Qué me has dicho? Que voy a hacer historia ¿Ya habrás polla? No, no, no quería decir eso Yo creo que vas a continuar El año que viene Si tienes hijos Continuaremos Si no tienes hijos Pues Yosito Tu legado ya no va No seguirá en mi canal ¿Vale? O sea Tienes que Encontrar una moza Y copular ¿Vale? Si copulas Y tienes un hijito Pues entonces tu hijo Si tiene Apunta maneras Y eso Pues saldrá En mi canal Las polla Desde hoy Me apunto A Al Badú Me apunto Al Badú Y voy a encontrar Una mujer De esas que sean Pues Atrevidas Y voy a tener un hijo No te preocupes Cuidado Cuidado La primera de Venezuela Ojo Ojo Cuidado Voy a ir Voy a ir Me la esponja Y que me dejan Está bien Está bien Chaval Yo no quería Hacer daño Número 8 Por favor Cuidado A punto Hasta horror Vamos a ver Si podemos Podemos evitar Podemos evitar No Me he sacado 0-0 Bueno al final Puede ser Un patro 0-0 Contra Venezuela Bueno chicos Ahí tenéis el sorteo O sea La fase de grupos De la Champions Me ha tocado el Real Madrid Hostia Había el torre Mejor de Europa Y yo que Y yo que Ese chaval Que tiene Que tiene Aún Que tiene Granos en la cara Que está en la pubertad Coño Pero que me estás contando Que yo soy el puto amo Eh Que yo tengo un balón de oro De este chaval Tonto Eh Me ha quitado Me ha quitado el premio El premio Una polla Hay que Hay que Hay que mandar A este chaval A la escuela de verano Para que estudie Eh Porque seguro Ni se ha sacado El bachillerado O sea ¿Qué me estás contando? Blan polla No Diosito No Eso Eso No acuses a la gente Sin saber ¿Vale? Vamos allá Hoy sale el inicio Así que ahora Puedes jugar ¿Eh? Diosito ¿Cuándo has aprendido La posición de central? No ¿Eh? ¿Eh? Eso Bueno Era un secreto Que te quería Pues Pues Contar ¿Vale? Pero Pero no Al final Pues mira Oye Estaba jugando yo El otro día Pues en el parque Y dije Hostia Me da bien jugar de central Y meter hostia ¿Eh? Y cegadas en la boca De los contrarios Y patadas en el culo La verdad es que Bueno Yo tengo un físico Muy imponente Y pues bueno Decidí Entrar por mi cuenta Vale Brazona Y mira Al final he aprendido He aprendido O sea Ya me puedes poner de central Cuando tú Cuando tú Lo estimes O por tu ¿Vale? Yo no soy quien decide Decir el entrenador Vale Yosito De ¿Por qué? ¿Por qué Cristiano Se quiere ir de Madrid? Yo entiendo que Cristiano Esté un poco cabreado Por el tema Brazpolla Esto déjalo Para otro vídeo Y te entrate en mi Porque vale 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 Yosito Ya No me eches la bronca Tío Joder Este chaval Que susceptible Está Madre Mira Yosito Me parece un Jackson 5 Tío 5 minutos de partido Brazpolla Esto pasa muy lento Tío Pasa muy lento Y yo me quiero ir ya Tío O sea Por favor Es que he empezado el partido De noche ya Y yo tendría que estar ya En la discoteca Tendría que estar ya En la discoteca Bailando Reggaetón Coño Cuidado Cuidado Ganamos y perdemos ¿Qué pasa aficionados De Madrid Madrileños? ¿Eh? ¿Qué pasa? Viva Argentina Coño Hostia Viva Cataluña No Yo siento Yo siento Eso no digas eso Joder Que eso Eso molesta A los madridistas Coño Pues eso es lo que quiero Encender la llama De la pasión Coño De los madridistas Ay Ay Cuidado Cuidado Gareth Go Gareth Hay que jubilarlo ya Yo tengo que llegar Al Bernabéu No Cataluña Coño Cuidado 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 Solo 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 Por favor Gareth Que parada chaval Que gente Atención El remate Gareth Gareth Increíble La parada Que le hago A Gareth Bueno Milagrosamente Mira Y fue a colocar Pero Josito Estuvo ahí Impresionante Chicos Tú puedes marcar La diferencia No Pero si es que Acaba la primera parte Braspolla ¿Qué hacemos? Está cabreado Que hilo Braspolla Está cabreado Porque la afición Está coreando Mi nombre La afición De Madrid Está diciendo Florentino Fíchalo Florentino Fíchalo Florentino Fíchalo Cuidado Cuidado Oh No me jodas No me joda El Gareth No Eso ha sido Otórico El alemán Es en España Pero voy a Que el gandillo Nazi Cabrón No Josito ¿Qué haces? No te digas eso Joder No acuses Así ¿Vale? Te puedes meter En la cárcel ¿Vale? Cuidado Otra parada bestial Florentino Fíchame Ay No me quiero levantar Joder Vaya Mierda Hemos perdido Venga Vamos a vengarnos De Madrid Venga Vamos Vamo Vamo Viva 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 Florentino Viva Viva Suyete Viva Y Josito Ya está bien Joder No Por favor Hay que vengarse Nos ganaron 2 a 0 En el partido De ida Y tenemos que intentar Pues devolverle Ese ruta Soy el capitán Coño La poña Que ahora me estoy dando cuenta De que soy capitán Llevo la banda Y de capital Y madre mía Que emoción Que emoción Yo cuando me puse a la banda No sabía que era Esto que es Esto que es una pegatina Dios mío Que estoy emocionado Ahora mismo Madre mía Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede ¿Qué ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha pasado? El defensa de Madrid Se ha dormido Se ha hecho la fiesta Somos los mejores Calasá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guapo! ¿Qué pasa Morata? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quieres un vinito? Tengo un vinito aquí Tengo un caracol ¿Eh? ¿El caracol? ¿Te lo quieres comer? ¿El caracol? ¿Eh? Que todo el mundo En los comentarios Diga Van Dijk que guay ¿Eh? Yo soy de Van Dijk que guay Eso es Eso es Me cago en la hostia Viva Vamos arriba 4-1 El Milan ha lanzado 4 veces Tenemos que meterle 3 goles Al Real Madrid ¿Eh? No, Diosito No se llama el Real Madrid Se llama el MD White ¡Ay, no! ¡No! 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 Ha reaccionado muy bien Diosito, tío ¡Ah! ¡Ah! Este niño Este chaval ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habéis visto el movimiento que ha hecho? ¡Oh! Lo que ha hecho ¡Oh! Lo que ha hecho Lo que ha hecho Porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención! Va a acabar Va a acabar Esto acaba Esto acaba Esto acaba Y... ¡Viva! 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 ¡Uh! ¡Josito! ¿Qué coño Grita? ¿Pero qué coño Me pasa este Diosito? Bueno Ahí está ¡Aaah! 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 pero que coño le pasa parece que esta en una tribu sorteo chicos vamos a ver quien nos toca en la siguiente ronda atención primera ronda eliminatoria Barzamona con mira no me quiero tampoco es un rival demasiado difícil jugo delista del año en Asia pero si lo estas jugando en Asia Diosito chicos llegamos al balón de oro no lo voy a ganar no creo que lo gane pero anda que si lo gano si gano el segundo vamos la polla que yo puedo vamos el segundo es mío el segundo se viene el segundo la polla ahí está te lo voy a mostrar voy a hacer mi careto va a ver va a ver devuélvemelo Sterling pero bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo de Diosito vale si queréisme a Diosito un buen like al vídeo muy importante vale suscríbete a mi canal si quieres seguir en todas mis series que están informadas de PES 18 y FIBA 18 y nada nos vemos en un próximo vídeo vale hasta la próxima chao amigos y nos vemos en un próximo vídeo